¿Su nombre y su representatividad? Su servidor, Sergio Pimentel Coelho, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. Como ustedes tienen conocimiento, en el año 2012, esta velaria sufre un incidente, se rasga, se caen unos mástiles y se tiene que reinstalar. Se llega a un acuerdo con la empresa Lonas Lorenzo para que esta se pueda reinstalar y se firma un convenio y también se hace en ese momento, se respalda con la fianza que teníamos. Para que esta reinstalación se ejecute en base a un estudio que se hizo a través del Instituto de Ingeniería de la UNAM para poderle dar este estudio a la empresa Lonas Lorenzo. Y ellos pudieran determinar qué es lo que se tenía que hacer desde el punto de vista estructural. Ahorita nos acompaña y está con nosotros el director general de construcción de la empresa Lonas Lorenzo, el señor Rodolfo, Ingenier Rodolfo y yo. Y él también irá aclarando conjuntamente conmigo algunos aspectos técnicos que ustedes quisieran conocer. ¿Cuándo pretendemos terminar la reinstalación? Bueno, a finales del próximo mes. Estamos llamados del 29 de febrero. Soy el ingeniero Rodolfo y yo, soy director de ingeniería de construcción de la empresa Lonas Lorenzo, que es la empresa responsable de la restitución de la membrana, así como del reforzamiento y adecuación de cimentación y estructuras. Adicional al estudio que se realizó por parte del Colegio de Ingenieros de la UNAM, nosotros presentamos este caso de estudio con un despacho de ingenieros alemanes en la Bauhaus, porque en Alemania fue donde se inició con la arquitectura textil. La membrana, esta membrana Ferrari que es francesa, tiene una estabilidad dimensional excepcional contra las demás membranas y contra otro tipo de lonas. Esto es debido a que en su proceso de fabricación, la membrana, el tejido de la membrana se tensa y después se cubre con una capa de PVC, lo cual hace que al momento de colocar la membrana y tensarla ya no tenga ninguna elongación. Esto hace que la membrana tal cual la colocamos, toma la forma adecuada a la hora de tensarlo con los mástiles y no tiene ya ningún movimiento ni pérdida de tensión con los años. Se han hecho estudios por parte del proveedor de la marca Ferrari, donde en estructuras con 30 años de haberse instalado, no han perdido ni el 5% de tensión. La membrana y toda la estructura tiene una garantía de 15 años, pero tiene una vida útil de 30 o más. Nosotros estamos siendo responsables completamente, no está generando ningún costo para la secretaría ni para ningún nivel de gobierno. ¿Por qué se presentaron estos detalles al inicio? Más que cómo se presentaron, el por qué, fue todo el conjunto, cómo estaba analizado el sistema. Digo, qué es lo que venimos explicando, que ahora son rótulas, está analizado con túnel de viento, está revisado todas las cargas de viento con la UNAM y con ingenieros en Alemania, digo, además de nuestro despacho de ingeniería, y pues ya todo está tomado en cuenta. Tenemos la certeza, la seguridad del 100%. Como es una obra nueva para nosotros, se generan nuevas garantías hacia la secretaría. Nosotros entregamos una garantía por la membrana de 15 años, contra nuestros trabajos, vicios ocultos, todo. Se vuelve a entregar una garantía completita. ¿El costo total de la inversión? 20.7 millones. Esa fue la inversión que se hizo. La garantía tiene mayor resistencia. La membrana se cataloga por el peso de la misma. Antes tenía una membrana de 800 gramos por metro cuadrado, y ahora es de 1.400 gramos por metro cuadrado, son 1.4 kilos. Entonces, esto le da el triple de resistencia a la membrana, además de que dentro de la membrana se están adicionando cables, que les llamamos que es un engasado, que digamos que los cables se entienden primero, y ahí la membrana llega y se conecta. Estos cables son de una resistencia todavía mucho mayor que la membrana. Para este tipo de auditorios, es de los pocos materiales certificados en Europa bajo la norma DIN, ya que en caso de fuego se quema la membrana, pero no gotea como plástico caliente, sino que se auto extingue, pero el agujero permite que salga el humo, y por lo tanto no hay tantas afectaciones. ¿Dónde fue adquirida? La membrana es francesa, Ferrari es la marca, es el mejor fabricante de membranas, y con el sistema que utilizan de pre-tensado de la membrana, son el único en el mundo que las fabrica. Es una membrana, no hay membranas nacionales de este tipo de características, que tengan esta resistencia. ¡Gracias!